Bueno chicos, hoy vengo a hablaros de Tania porque resulta que como ya sabéis ha sido expulsada de supervivientes y entonces ha retomado su canal de intimar. Y el primer vídeo que ha subido ha sido contestando a preguntas y respuestas sobre su estancia en supervivientes y sobre su relación con Alejandro. Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de salseíto de realities, os invito a que os suscribáis aquí abajito ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que Youtube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. La primera pregunta que le hacen es si cree que Alejandro le ha podido beneficiar o perjudicar en su paso por supervivientes. Y ella dice que esa pregunta es muy sencilla de contestar, porque ella piensa que Alejandro en ningún momento le ha perjudicado. Es más, dice que cree que han demostrado que son una pareja real, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, cosas buenas yo he visto pocas y cosas malas he visto unas cuantas. Además dice que los dos tienen muchísimas cosas que mejorar. Cómo hablarse mejor, dialogar más, que Alejandro dejará de ser un tóxico, por ejemplo, también es una buena opción. No sé, sería un punto de mejora. Tania nos dice que ella piensa que en el programa Alejandro le ha apoyado y aportado mucho. Y que le ha demostrado que es un hombre aún más maravilloso de lo que ella creía. A ver, recordemos que tuvieron una tremenda polémica y una tremenda discusión y Alejandro le montó un pollo enorme que parecía incluso que iban a cortar simplemente porque Tania había estado hablando, hablando en una discoteca con un chico. Sí, se ve que Alejandro es una persona maravillosa, maravillosamente retrógrado. Que esto ya lo dije cuando comenté el tema en el canal de La Tomate, pero es que vamos, es una locura que no le dejara ni hablar con un chico. Que algunas de las cosas que dijo Alejandro fueron bastante fuertecitas. Como que si ella estaba en un reservado con sus amigas, tenía que estar solo con sus amigas. Que por qué invitaba chicos, que por qué había hablado con ese chico, que por qué no le había dicho nada. Bueno, a ver, pues porque sé que te vas a poner como un energúmeno solo por haber estado hablando con alguien. Dijo también que era la vergüenza de toda España. Le dijo muchísimas locuras. Y repito, Tania no es de mi agrado, no es de mi gusto. Muchas cosas que ha hecho no me parecen bien y tampoco me gusta mucho cómo es su forma de ser. Pero aún así, estamos hablando de que le montó un tremendo pollo solo por hablar. Y que ahora me digas que te parece una persona incluso más maravillosa de lo que tú pensabas antes de entrar al programa. Pues chica, abre los ojos porque yo no lo entiendo. La siguiente pregunta es si piensa que las polémicas que han habido fuera de Supervivientes. Las que se estaban hablando aquí en España sobre ella. Si le han podido perjudicar en el concurso. Como por ejemplo la polémica esta del chico con el que habló en la discoteca. Porque eso no tiene nada que ver con el programa de Supervivientes. O sea, no es una polémica que haya pasado ahí como que han hecho un fuego ilegal. O que han cogido algo de la comida que no tocaba o lo que fuera. No, es una polémica de fuera del programa. Pero claro, como ha saltado la liebre cuando ya estaba en el programa, pues le puede haber perjudicado. Que ella dice que no. Que ella piensa que esas polémicas que han habido fuera del programa de Supervivientes. Ni le han perjudicado ni le han ayudado. Y a ver, yo creo que sí, que algo sí que le ha perjudicado. Porque al fin y al cabo es la audiencia quien vota, a quien se salva y a quien se expulsa. Y la audiencia que está en sus casas ha visto esas polémicas. Aunque son de fuera del programa de Supervivientes, se han visto y se han comentado en el debate. Y también se han llevado adentro del programa. Porque como os digo, eso explotó en una discusión tremenda entre Alejandro y Tania. En la que parecía incluso que iban a cortar. O sea que claramente, aunque sea una polémica anterior a entrar al programa y que ha saltado que no tiene nada que ver con Supervivientes. Que es Tania dos semanas antes de entrar hablando en la discoteca con un chico. Aún así ha salpicado a su paso por el programa. Y como os digo, la audiencia ha visto esto y lo habrá tenido en cuenta luego a la hora de votar si salvarla o expulsarla. Que verdaderamente no tendrían que tener esto en cuenta. Porque es el programa de Supervivientes. Y lo que se supone que se tiene que barebar aquí es lo que ella haga dentro del programa como Superviviente. Y con la convivencia con los compañeros. Que la gente se la tendría que sudar si hace dos semanas antes de entrar al programa estuvo hablando con un chico. Y ahora ha tenido follón con Alejandro por un tema de celos tóxicos. Que eso no tiene nada que ver con si son buenos Supervivientes, malos Supervivientes o cómo están llevando a la convivencia con los compañeros. Pero evidentemente, aunque la gente, la audiencia tendría que tener esto aparte. Como os digo, pues tienes ojos en la cara, tienes oídos, estos temas se hablan, se tratan en los debates. Y salpican también a discusiones de dentro del programa. Y al final los tienen en cuenta. O sea que sí, yo creo que algo sí que le ha perjudicado esto. Y ya por último, Tania despide el vídeo diciendo que echa muchísimo de menos a Alejandro. Y que sobre todo lo que más echa de menos es dormir abrazadita con él. Pero que claro, que aunque lo eche de menos, pues que quiere que se quede en el programa para aguantar lo máximo y si puede que gane. A ver, también estamos hablando que evidentemente yo también querría que ganara mi novio porque son 200.000 euros de premio. Y nada, esto es lo más importante que dice Tania, la verdad. Yo, esta chica, no sé si es que está ciega, qué le pasa exactamente con este hombre. Si es que de verdad folla también como él dice, no lo entiendo. Porque con una persona así, yo no podría estar. A no ser que es que sea que ella es igual que él y piensa igual que él. Cosa que también he llegado a replantearme. Porque ella, en el programa de la isla de las tentaciones, cuando Alejandro hablaba de ella mal, diciendo que tenía una cara de guarra, de pornógrafa, de actriz porno y cosas así. Solo porque un chico le había rascado la cabeza. Ella, esas cosas, luego dijo que las había escuchado de Alejandro, pero como Alejandro se las decía a otras chicas. Y lo que le había sentado mal es que se lo dijera a ella. O sea, no es un, no he escuchado nunca a mi novio hablar de esta forma. No, es un, he escuchado a mi novio hablar de esta forma sobre otras chicas. Y ahora lo que me jode es que cuando lo hacía a otras chicas no me parece mal, pero cuando lo hacía a mí, sí me parece mal. Lo lógico de verdad es que si te parece que Alejandro es tan unga unga y tan neandertal y tan retrógrado, que te pareciera también mal, no solo cuando te lo dice a ti, sino cuando también se lo decía a otras chicas. ¿Por qué no te parecía mal que se lo dijera a otras chicas? Porque tú también eres así y tú también piensas igual. Entonces yo creo que aquí son un poco tal para cual. Pero bueno, que si ella ve maravilloso a una persona que, como os digo, le montó un tremendo pollo alucinante solo por estar hablando en una discoteca con un chico, hablando y no decírselo, pues chica, yo no sé qué haces ahí, pero yo veo que Alejandro es una bandera roja andante. Y bueno, tranquilos, porque ahora que está Tania de vuelta de supervivientes, tenemos vídeo semanal de ella en el canal de Entimad. Así que estaremos atentos a ver qué más cositas va contando. Y también os digo que Alejandro tiene que estar con el come come en la cabeza alucinante, porque con lo celoso que es ese chico, solo de pensar que su novia va a estar sola en España mientras él está allí incomunicado en mitad de la jungla, pues yo creo que va a estar pensando que Tania está aquí montándose la fiesta, hablando con chicos en discotecas y haciendo cosas que a él no le van a gustar. Porque es un poco tóxico y paranoico, o sea, él lo de confiar en su pareja no lo lleva bien. Que también es lo que he dicho muchas veces. Chico, ¿Tania te falló en la isla de las tentaciones? Vale. ¿No confías en ella? Vale, lo puedo entender, la dejas. Si no confías en una persona, no puedes estar con esa persona. Pero no puedes coger y volverte un tóxico o volver una relación tóxica a nivel Chernóbil. Si no puedes perdonar y olvidar y volver a confiar en esa persona, no tienes que estar con esa persona. Porque si no es un sin vivir para ti, porque estás todo el rato con el come 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 y haces un sin vivir también a la otra persona, porque le montas unos pollos tremendos solo por hablar con un chico. Que parece que tiene que ir la chica con un palo, en plan, separándose de los chavales por si acaso alguien la mira o algo y tú ya te en paranoias. En fin, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema. Y nos vemos en el próximo vídeo.